Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Nokia 2.4. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la penúltima. Aquí pulsamos la primera opción Idiomas e Introducción de Texto. Y pulsamos Idiomas, también la primera. Ahora pulsamos Añadir un idioma. Y de aquí elegimos un idioma, por ejemplo, inglés. Ahora elegimos la región. Y ya está, como ves, el idioma ya está añadido. Para cambiarlo hay que simplemente sujetarlo aquí y colocarlo en el listado como el primero. Y como ves, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para alinear uno de los idiomas de aquí hay que pulsar aquí arriba a la derecha estos tres puntos. Pulsar Remove, marcar un idioma, pulsar aquí, confirmar a la derecha OK y ya está, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Te invito dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.